Iniciando la onda encantada de la serpiente, te propongo realizar su visualización activando las 13 articulaciones del olón humano, que es nuestro cuerpo de energía. Te invito a visualizar los códigos de la onda encantada a tu propia manera, a medida que los voy nombrando. Siéntate en una postura cómoda, con tu columna vertebral alineada, tu cuerpo relajado. Para profundizar esta visualización, haz respiraciones profundas. Observa cómo está tu cuerpo. Observa tus chakras. Te dispones unos minutos a estar alerta, presente, viendo los pensamientos que aparecen. Y al momento que los haces conscientes, los detienes y pones tu atención en el espacio de silencio mental, que aparece en ese preciso momento. Dedica unos instantes a esta práctica, manteniendo un estado natural, receptivo, presente. Iniciamos ahora la visualización de los 13 códigos de la onda encantada de la serpiente. Conectamos nuestro cuerpo de energía al cuerpo de energía planetario de la Tierra entera. Para ello, visualizamos en el centro de nuestro pecho, una esfera de luz blanca, luminosa, brillante. Y que desde allí se extiende, se irradia en todas las direcciones y te rodea completamente formando una esfera de luz, luz de amor incondicional. Desde el centro de tu corazón, se desprende un tubo de luz blanca que se dirige a los polos norte y sur, a tu cabeza y a tu chacra raíz. Esta luz parte desde el corazón y atraviesa tu chacra corona conectándose al corazón del sol central de la galaxia. Y observa como esta luz, desde tu corazón, atraviesa el chacra raíz y se conecta con el núcleo de la Tierra, el corazón de la Tierra. Estás ahora conectando tu corazón al corazón del sol central y al corazón de la Tierra. Observa que a la altura de tu chacra cardíaco tienes el ecuador del planeta Tierra. Conecta con él. Te ves conectando tu chacra corona con el polo norte del planeta y tu chacra raíz con el polo sur. Observa en ti el planeta Tierra. Desde el corazón hacia tu cabeza eres el hemisferio norte de la Tierra. Y desde el corazón hacia tu chacra raíz eres el hemisferio sur. Eres la Tierra. Conecta tu chacra corona con el chacra corona del corona, que es un único chacra colectivo que se encuentra en la atmósfera. Y conecta tu chacra raíz al chacra raíz del raíz que se encuentra en las profundidades de la Tierra. Que es también un chacra colectivo que reúne y unifica todas las formas de vida del planeta. Tu cuerpo de energía está conectado y preparado para recibir sus códigos. Visualiza en tu chacra corona el símbolo de la serpiente. La serpiente magnética roja. Con un punto sobre él, atrayendo el propósito para los próximos 13 días. Y mientras visualizas, acompañas mentalmente la afirmación de este King. Yo unifico con el fin de sobrevivir, atrayendo el instinto. Sello el almacén de la fuerza vital con el tono magnético del propósito. Me guía mi propio poder duplicado. Alrededor del King se abre una flor de cuatro pétalos que es su oráculo. El pétalo de la derecha muestra el poder análogo. El mago magnético blanco. El pétalo hacia arriba, el poder guía, su propio poder duplicado, la serpiente magnética roja. El pétalo de la izquierda muestra el poder antípoda, el águila magnética azul. Y su poder oculto hacia abajo muestra el guerrero cósmico amarillo. Así, has desplegado el oráculo del King en el chakra corona. Ahora llevamos la imagen del King, serpiente magnética roja, al tobillo derecho. Allí atraes tu propósito. Y repite conmigo mentalmente o en voz alta. Ahora visualiza en tu rodilla derecha el King del enlazador de mundos lunar blanco. Y repite, Ka Simi, Ka Simi, enlazador de mundos lunar blanco. Dirige ahora tu atención a la cadera derecha, donde tienes el símbolo de la mano eléctrica azul, que activa el poder de la realización. Y repite conmigo, Osh Manik, Osh Manik, mano eléctrica azul. Ahora dirige tu atención a tu muñeca derecha, donde está el símbolo de la estrella autoexistente amarilla, que define la forma con el poder de la elegancia. Y repite conmigo, Kan Lamat, Kan Lamat, estrella autoexistente amarilla. Visualiza en tu codo derecho la luna entonada roja, que otorga el poder del lago universal. Ho Muluk, Ho Muluk, luna entonada roja. Sigue manteniendo la visualización completa, para continuar con la imagen del perro rítmico blanco, en tu hombro derecho. Y repite conmigo, Huac, Oc, Huac, Oc, perro rítmico blanco. En tu articulación central, en la columna vertebral, en el tronco y el eje del cuerpo, sintonizas el servicio con la acción, con el mono resonante azul. Y repite conmigo, Uc, Chuen, Uc, Chuen, mono resonante azul. Ahora dirige tu atención, hacia tu hombro izquierdo, donde tienes el símbolo del humano galáctico amarillo. Mantén la visualización, mientras las formas se integran. Y repite conmigo, Huayak, Eb, Huayak, Eb, humano galáctico amarillo. Ahora dirige tu atención al codo izquierdo, donde tienes el símbolo del caminante del cielo solar rojo. Mantén la visualización. Y repite conmigo la siguiente afirmación. Volum, Ben. Volum, Ben. Caminante del cielo solar rojo. A continuación, ves en tu muñeca izquierda, el símbolo del mago planetario blanco. Y repites la siguiente afirmación. La Hun Ish. La Hun Ish. Mago planetario blanco. Te diriges hacia la articulación de la cadera izquierda, donde está el águila espectral azul, que disuelve y libera con el poder de la visión. Y repite mentalmente o en voz alta. Hun, Ben. Hun, Ben. Águila espectral azul. Dirige tu atención a la rodilla izquierda, donde se encuentra el guerrero cristal amarillo, que completa la misión con el poder de la inteligencia. Y repite conmigo. Y repite conmigo. Ka la Hun Sib. Ka la Hun Sib. Guerrero cristal amarillo. Ahora vas al tobillo izquierdo, donde está el símbolo de la tierra cósmica roja, que trasciende esta misión con un vuelo mágico infinito, con su poder de la navegación. Y repite conmigo, mentalmente o en voz alta. Ok la Hun Kaban. Ok la Hun Kaban. Tierra cósmica roja. Completa esta visualización observando en el centro de tu corazón una flor multicolor que se organiza con los colores del arco iris y se extiende a través de un tubo de luz hacia tus chacras coronas y raíz, tu polo norte y tu polo sur. Y que ese tubo de luz emana a través de ti como un puente arco iris que te rodea completamente. Y como eres también la tierra, está rodeándola también a ella. Este puente arco iris sella tu cuerpo energético en la frecuencia de la paz, de la unidad, de la armonía, del orden y la belleza que sos. Así tu cuerpo energético va alterando el campo electromagnético de todos los lugares donde te encuentres para poder regresar con esta visualización y anclaje a la realidad ordinaria. Te invito a respirar profundamente. A realizar los movimientos de estiramiento que necesites. Y cuando estés listo o lista, te prepares para retomar tus actividades en armonía y en paz. In La Keshe Y recuerda que somos el complemento formativo que transformará tu vida.